No, mi amor, mi cielo, yo sufro por tu adiós en mi soledad El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí, dime tú mi amor La quiero ver Uh, contigo estás, le ruego a Dios Uh, huelga así No te olvidaré Lo sé, lo sé Sueño siempre en ti, junto a mí No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí Como yo lo haré, siempre así Oh, mi amor, mi vida Me muero, sufra si no estás Oh, no, soledad El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí, dime tú mi amor Ay, te amaré Ay, por siempre así Le vuelvo a Dios Le vuelvas a mí Gracias Ok, muchas gracias Vamos a continuar, claro que sí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré